Hace dos años, el nombre Arthur Fleck nos azotó como un huracán. En el juicio del siglo. ¿Creen que Arthur Fleck es una especie de mártir? Y no lo es. Es un monstruo. La primera vez que vi al Guasón. Mientras te veía. Por una vez en mi vida, no me sentí sola en el mundo. Cuando te ríe. Cuando te ríe. Cuando te ríe. Eres una estrella. Hora del show. Cuando te ríe. Cuando te ríe. Cuando te ríe. Puedes hacer lo que quieras. Eres el Guasón. Pero ya no voy a permitir que usted... Me pisotee. Pero tengo una ligera sospecha de que no le estamos dando al público lo que quiere. Tranquilo, bebé. Démosle al público lo que quiere. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Tranquilo. Tranquilo, águera. ¡Gracias!